3, 2, va 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Dos ilusiones se van enredando, se van enredando. Andan cantando como una esperanza, como una esperanza Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Luz de mis cielos, calor que me abraza, calor que me abraza Vos desde adentro, que me va diciendo, que me va diciendo Azul el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Azul el cielo